Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque como vemos en pantalla, ya están las nuevas boletas de evaluación para educación preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2023-2024. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues sí, maestras y maestros, directamente en la página de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, encontramos las boletas que se van a utilizar para este proceso de evaluación para educación preescolar, primaria y secundaria. Es bien importante aquí recordar que ya teníamos algunos elementos de qué o cómo iban a estar diseñadas estas boletas de evaluación a través del acuerdo 10-09-23 por el que se establecen estos procesos de evaluación y te dejo enlazado el video por si te los perdiste. Así que vamos a checar juntos cómo serán estas boletas. Bueno, en pantalla tenemos el link para entrar, que te lo voy a dejar en los comentarios, que es dejair.cep.gov.mx-ce-formatos-certificacion. Y bueno, encontramos aquí directamente este banner. Bajamos un poquito la pantalla y vamos a encontrar formatos de certificación y boletas de evaluación, ciclo escolar 2023-2024 y encontramos los tres niveles, educación preescolar, primaria y secundaria. Vamos a darle clic donde dice el signo de más para conocer las de educación preescolar. ¿Qué encontramos? Que aparecen dos opciones, una con firma autógrafa y una con firma electrónica. Vamos a checarlas juntos. Bien, pues comenzamos, como observamos en pantalla, a conocer las boletas, en este caso para educación preescolar. Obviamente aquí está el logo de la Secretaría de Educación Pública, luego estará el logotipo de la Secretaría o Instituto de Educación del Estado, Sistema Educativo Nacional, la entidad federativa estará aquí, la boleta de evaluación y primer grado de educación preescolar, ciclo escolar 2023-2024. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Primero, nombres y apellidos de la alumna o el alumno, el nombre de nuestra escuela, el CURP del estudiante, la clave de centro de trabajo, el turno y el grupo. Posteriormente, el día de hoy sabemos que trabajamos en campos formativos, ¿verdad? A través del Plan de Estudios 2022. Entonces vamos a encontrar el campo formativo de lenguajes y el primero, segundo y tercer periodo de evaluación. Recordemos que en el caso de preescolar, la evaluación se da a través de retroalimentación como sugerencias y observaciones sobre los aprendizajes para cada uno de los periodos y cada uno de los campos formativos. Encontramos el segundo campo formativo, saberes y pensamiento científico, el primer periodo de evaluación, segundo, tercero y las observaciones y recomendaciones para este. Posteriormente, encontramos ética, naturaleza y sociedades, primer periodo, segundo periodo, tercer periodo e igual estas filas para escribir observaciones y recomendaciones. Y el último campo formativo de lo humano y lo comunitario, primero, segundo y tercero y es la misma dinámica. Aquí también encontramos un apartado que dice lengua indígena y también las asistencias. Recordemos que a través del acuerdo 100923, las asistencias no son un criterio de promoción, pero sí es un criterio para la reflexión. ¿Qué más vamos a encontrar en esta boleta? Nombre y firma de la docente o del docente, nombre y firma de la directora o el director, lugar de expedición, fecha de expedición y el folio. Y encontramos también un apartado para el sello del sistema educativo nacional, es decir, ese sello de la escuela y la firma de la madre de familia, padre de familia o tutor o tutora para el primer periodo, segundo periodo y tercer periodo. Esto mismo lo encontramos para las boletas del segundo grado de preescolar y para el tercer grado de preescolar. Y recuerda que en los comentarios las vas a poder descargar para que las utilices temporalmente. Estas son las boletas con esta firma autógrafa. Vamos a ver ahora las boletas de preescolar con esta firma digital. Bien, ¿qué encontramos? Pues la primera parte es igual, después encontramos los campos formativos, periodos de evaluación, observaciones y sugerencias, lengua indígena, asistencias y la firma de la madre, padre de familia o tutor. Otro punto importante que encontramos es este código QR. ¿Qué nos dará este certificado de autenticidad? Autoridad educativa, número de certificado de la autoridad educativa, sello digital, autoridad educativa, lugar y fecha de expedición. También se establece una pequeña nota. El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada por la servidora pública o el servidor público competente, amparada por un certificado digital vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos y aquí nos tienen que precisar qué artículos y de qué ley y demás aplicables. Su integridad de autoría se podrá comprobar mediante este código QR, es decir, esta liga que nos conducirá a través del código. Entonces encontramos estas dos opciones, con firma autógrafa, pero también con esta firma digital. Pues ya tenemos en pantalla la boleta para educación primaria. En este caso estamos observando la que contiene esta firma electrónica. ¿Qué vamos a encontrar? Pues el encabezado, lo mismo, nombre del estudiante, escuela, CURB, clave de centro de trabajo, turno y grupo. Y después vamos a encontrar campos formativos, periodos de evaluación y el promedio. El promedio por lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad y de lo humano y lo comunitario. Sabemos que en el caso de preescolar es del 6 al 10 y que primer grado acredita con el simple hecho de estar inscrito, ¿ok? Lengua indígena, el número de asistencias y el promedio final del grado. Posteriormente encontramos el periodo de evaluación y las observaciones y sugerencias sobre los aprendizajes. El segundo periodo y la misma dinámica, tercer periodo y misma dinámica. Encontramos también aquí abajo la firma de la madre o padre de familia o tutor para cada uno de estos periodos de evaluación. Rápidamente te presento la de segundo grado, que es similar, tercer grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado. Recuerda que esta es la versión con firma digital. Vamos a checar la que tiene esta firma autógrafa. Bien, aquí tenemos estas boletas con firma autógrafa. Los elementos son lo mismo, ¿no? El periodo de evaluación, los campos formativos y la calificación para cada uno de los periodos y campos, el promedio final y el promedio final del grado. Después, observaciones y sugerencias sobre los aprendizajes. Y viene el apartado para el nombre y firma de la docente o el docente, nombre y firma de la directora o el director, lugar de expedición, fecha de expedición, folio, el espacio para el sello del Sistema Educativo Nacional y la firma de la madre de familia, padre de familia, tutor o tutora para cada uno de estos periodos. En el caso de segundo grado, maestra y maestro, pues ya encontramos, ¿no? Promovido o no promovido. En primero no está porque, con el simple hecho de estar inscritos, acreditan. En el caso de segundo, ya se establece este proceso, con base en el acuerdo 10-09-23 que te dejo el enlace en pantalla. También tenemos el apartado de asistencias y promedio final del grado. Observaciones y sugerencias para cada uno de estos periodos de evaluación y los mismos datos. Veamos la de tercero, la de cuarto, la de quinto grado y la de sexto grado. Aquí, fíjense, aquí en la de sexto hay un elemento importante a considerar. Promovida o no promovida, asistencias, promedio final del grado y promedio final de educación primaria. Vamos a ver las de secundaria. En pantalla, maestras y maestros, tenemos las boletas para el caso de educación secundaria. Comenzamos con las que tienen esta firma autógrafa. En esencia, es lo mismo, vendrá acá la entidad federativa, primer grado de secundaria, logotipo estatal, nombre y apellidos del alumno o del alumno, nombre de la escuela, clave de centro de trabajo, curc, turno y grupo. Y después nos encontramos los campos formativos. En el caso de primer grado, lenguaje se está conformado por las disciplinas de español, inglés y artes, cada uno de los periodos de evaluación y el promedio final. Encontramos el campo formativo de saberes y pensamiento científico, que en primer grado es matemáticas y biología, igual, periodos de evaluación y promedio final, ética, naturaleza y sociedades con las disciplinas de geografía, historia y formación cívica y ética, y un apartado para calificación por cada disciplina en tres periodos de evaluación promedio final y del humano y lo comunitario con las disciplinas de tecnología y educación física y el apartado para las calificaciones en cada uno de estos periodos de evaluación. Después tenemos artes, tecnología, lengua indígena, asistencias, promedio final del grado y firma de la madre de familia, padre de familia, tutor o tutora. Obviamente, aquí al final encontraremos nombre y firma de la directora o director, lugar de expedición, fecha de expedición y folio. La de segundo grado, maestras y maestros, encontramos igual, los campos formativos, donde encontramos cambio es en saberes y pensamiento científico, donde en segundo grado se aborda matemáticas y física, en el caso de ética, naturaleza y sociedades, historia, formación cívica y ética, y del humano y lo comunitario, tecnología y educación física. Igual, el mismo apartado, asistencias, promedio final del grado y las firmas. Vamos a checar la de tercer grado. En el caso de tercer grado, también encontramos el campo formativo de lenguajes con las disciplinas de español, inglés y artes, saberes y pensamiento científico con matemáticas y química, ética, naturaleza y sociedades, historia, formación cívica y ética, y del humano y lo comunitario, tecnología y educación física, y un apartado para cada una de estas disciplinas para una calificación en cada periodo de evaluación, así como un promedio final. También encontramos el apartado de artes, tecnología, lengua indígena, asistencias, promedio final del grado y promedio de educación secundaria, así como también la firma de la madre, padre de familia, tutor o tutora. Nombre y firma de la directora, expedición, fecha de expedición y folio. Vamos a checar ahora, maestras y maestros, rápidamente. estas boletas, pero en su versión digital o con firma digital. Tenemos que son en apariencia los mismos elementos, lo que cambia es el código QR que da veracidad al documento, vamos a ver la de segundo grado, es lo mismo, solo cambia el código QR y en tercer grado igual, el código QR promedio final del grado y promedio de educación secundaria. Te recuerdo que es súper importante que vayas a checar el video del acuerdo 10-09-23 para que entendamos estos procesos de acreditación, de promoción y te sirvan para empezar a generar estos procesos. También aquí, maestra y maestro, es importante que recordemos que estos tres periodos de evaluación tienen fechas. El periodo de evaluación comienza al inicio del ciclo escolar y hasta el último día hábil del mes de noviembre, que es el mes que viene, y los registros y la comunicación de los resultados se realizarán los últimos cuatro días hábiles del mes de noviembre. El segundo periodo de evaluación es del comienzo del mes de diciembre y hasta el último día hábil del mes de marzo. Y bueno, el registro y la comunicación de los resultados de evaluación se realizarán los últimos cuatro días hábiles del mes de marzo. Y el tercero, maestras y maestros, del comienzo del mes de abril y hasta el último día hábil del ciclo escolar. Y el registro y comunicación de los resultados se realizarán los últimos dos días hábiles del ciclo escolar o de acuerdo con el número de días vigentes establecidos en el calendario escolar. Te voy a dejar enlazado este video para que entendamos estos procesos, maestras y maestros, de certificación, de acreditación, de calificaciones y te ayude, te ayude a conocer estos procesos. Pues yo soy Edgar, maestra y maestro, sígueme en todas mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, de todos lados como Edgar Valladares y recuerda que aquí, 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 tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, felicidades, eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¡Gracias!